En este vídeo te vamos a mostrar finalmente nuestra llegada al mar, nos metimos al agua, dormimos en este acantilado, conocimos lugares que ni imaginábamos, recorrimos la bellísima Piramar y para el final te dejamos este lugar misterioso, místico y lleno de leyendas. ¿Nos acompañás? Por si es la primera vez que nos ves te cuento que soy Georgina y junto a Cristian y a nuestros perros Apu y hasta ahí vivimos viajando. Dejamos nuestros trabajos, compramos un colectivo al que bautizamos Paz. Lo camperizamos en tres meses y juntos somos Viajamos en Paz. Salimos desde Santo Tomé, Santa Fe y hoy cumplimos nuestro primer objetivo que era llegar a Buenos Aires a la costa atlántica. El pancote, un par de plata, hicimos una paradita técnica porque nos agarró hambre, nada de cocinar, era lo que teníamos, hummus, de lenteja, unas aceitunas, pan casero que compramos ayer, un huevito a la plancha y agua. Y esto es una ensalada de ajo. Estamos llegando a la costa argentina, vamos a empezar nuestro recorrido por... Estamos llegando al mar, ahí de fondo se ve un poquito. Estuvo bastante lento el ingreso porque hay mucho tráfico. Nunca vinimos a la costa, no conocemos nada. Así que estamos sorprendiéndonos con toda la belleza de este lugar que vamos a empezar a descubrir. Llenísima la playa, hay un montón de gente. ¡Ay, mirá para atrás, Gris! ¡Uy, qué cantidad! ¡Hormiguitas! Estamos en Palmalar, vamos a dejar el cole un rato acá, en un estacionamiento, y nos vamos a una playa. Tuvimos que encontrarse un lugar donde podamos bajar con los perros, aunque sea un ratito, para ir a conocer la playa. ¡Apu! ¡Haz ahí! Y este es el lugar en donde pasamos la primera noche. Son unos acantilados. A mí me dio miedo porque Cristian no tuvo mejor idea que decirme que se podía derrumbar todo. Entonces, nos corrimos un poquito más lejos de las barrancas y pasamos la noche totalmente tranquilos. Miren lo que es esta bajada al mar. Ahí vamos todos. Justo anoche paramos a dormir acá y vimos así nomás esta bajadita. Dijimos, vamos a ir a ver hoy de día. ¡Uy, una belleza! No sé si escuchan el sonido del mar. Ahí para que se vea mejor lo que es la bajadita. Y luego de disfrutar de esta maravilla, seguimos viajes. Por lo que estoy viendo es una ciudad re grande, con un montón de edificios. ¿A vos qué te parece, Cristian? Sí, me parece. ¿Vos pensaste que era así? No. Yo pensé que era algo más chiquito, más simple. No, es una ciudad super poblada debe ser. Mirá la cantidad de edificios que hay. Aquí se va a ver si en este lugar podemos pasar la noche. La ciudad está allá. A ver si se ve ahí. Ahí en la ciudad. Pero por hoy no vamos a ir porque ya es la tardecita. Y vamos a ver si en este lugar podemos parar a pasar la noche. Y acá están Apu y Asahi que se ponen ansiosos cuando uno de los dos se va. Y algo que voy a aprovechar a mostrarte porque nos preguntan mucho es cómo viajan los perros. Entonces, fíjate, nosotros antes de salir fuimos a preguntar de qué manera tenían que viajar los perros para que sea seguro para ellos y para no tener inconvenientes. Nosotros también nos dijeron que tenían que ir con su pecherita, con una pechera, no con el collarcito. Ellos tienen su collar con la identificación. Los dos, ¿ves? Ahí. Los dos tienen su collar. Pero en el collar no hay que atarlos porque se pueden ahorcar si hay algún... Se frena o algo de eso. Entonces, tienen que ir con la pecherita y atón de seguridad, fíjate. Este es el cinturón de Asahi. Este es el cinturón de seguridad de Apu. Ellos están ahí, los dos. Este lugar nos recomendaron porque es donde paran los motocons. Y ya veo que hay varios. Acá sería. Mientras Cris está preparando unos matecitos, ahora te cuento que nos vamos a ir a hacer un recorrido por Miramar. Por la costa, por el centro. Vamos a ver qué encontramos. Aprovechamos que no hace tanto calor. Y hoy es domingo. Acá es donde estamos parando con nuestro motorhome. Es un lugar que es gratuito porque ya como está terminando la temporada, no hay mucha gente. Entonces, es gratis ahora. Vamos enfrente de la playa. Vamos a pasear un poco. Y ahora te voy a mostrar dónde dejamos nuestro bus. Ahí atrás se ve la playa. Hay muchos paradores que son privados. Estos que están acá, que te ofrecen la carpa. Algunos tienen pileta. Hay, bueno, la carpa con la silla, las mesas, los baños, las duchas. Y después están las bajadas públicas, que están señalizadas con un cartelito. Son los carteles que identifican las bajadas públicas. Nosotros preguntamos si nos dejaban venir con los perros porque no los podemos dejar tanto tiempo en el colectivo. Y nos dijeron que sí porque como ahora ya no hay tanta gente, no hay problema. De este lado son todos paradores privados. Este pedacito acá que queda libre de arena es la playa pública. Y después para allá siguen todos los paradores privados. La mayoría son paradores privados. Hay cada cinco o seis privados, hay una bajada pública. Acá encontramos, porque le preguntamos a una señora y nos recomendó que vengamos a este cartel. Que está muy bueno porque te explica dónde están todos los sitios más importantes, los turísticos y los de interés. Y fíjate qué lindo que la ciudad está formada por diagonales. Está muy bueno eso porque te es mucho más fácil para llegar a determinados lugares. Nosotros que estuvimos caminando nos resultó muy útil esto. Y todas convergen en esa que es la plaza central. Vamos a empezar a recorrer y te vamos a mostrar un poco la peatonal de Miramar. Acá Cristian ya empezó deteniéndose en este lugar que le llamó mucho la atención. Porque hay mucho olor a comida. ¿Qué estás viendo aquí? Empanadas gigantes. ¿Hablas de empanadas? ¿Qué me gusta? Siete por seis dice. Siete por dos mil pesos. Siete empanadas. Pero mirá lo que son las empanadas. Ah, son re grandes. Son re grandes. Son reales. El vidrio no tiene aumento. Árabes. Matambre tipo criollo, carne, pollo al wok. Carne picante. De todo. Calamar. Contame si probaste estas empanadas a ver qué te parecieron. El lugar se llama Las Pepás. Choc, cloti, paumita, pollo con verdeo, atún, verdura, roquefort. Cebolla y queso napolitana, caprese. Fijate que ahí las están elaborando. Esto lo va a estar hermoso. Nos recomendaron un montón de lugares para venir a comer. Pero bueno, la idea, la vida viajera no es vida de salir a comer todos los días. Porque nosotros no estamos de vacaciones. Sí, mucho restaurante. Sí, mucho restaurante. Acá hay una... Una librería. Bueno, los hoteles. Linda. Tranquilo, porque se ve que... Como hoy es el domingo no viene tanta gente. Pero anoche hemos venido. No, no, antes de anoche hemos venido y había mucha gente. Por ejemplo, mucha gente. No, cruzamos una señora en la playa. O sea, la charla nos dice que acá hay mucha seguridad y que... No, de pie yo no compro, no me hago. Que la policía y los inspectores de tránsito andan en vestido de civil. Y los hemos visto a inspectores de tránsito haciendo multa en hojota, en pantalón corto y hojota. Así que... Parecen turistas. Sí. Así que si estás pensando hacer algo que no debes, pensalo dos veces. Los alfajores artesanales. Los bonitos de chocolate. Bueno, nos vinimos al vivero de Miramar. Vamos a recorrer. El valor de ingreso es voluntario. Si vos querés, abonás un bono de contribución de 300 pesos por vehículo. Hay para hacer cabalgata, asadores, hay un restaurante. Eso es lo que me estuvo contando la persona que nos recibió. Bueno, acá están los caballitos. No sé, estos son ponis. Son ponis, no son caballos. Es que también tienen la panza mochada con un palo. Bueno, hay arroz, tomate, huevo, rúcula, zanahoria y pan casero hecho por Cristian. Recién lo hizo el pan. Orégano tiene. En oreja. Muy lindo lugar. Sombra. Ya pusimos la hamaca paraguaya que ahora da el sol. Pero mucha sombra. Ahora vamos a comer y después vamos a recorrerlo. Ahí está Paz. Ahí andalas ahí. Allá se ve que hay otros viajeros. No. Gracias por ver el video. Y siguiendo con esta aventura nos vamos a otro lugar que ustedes nos recomendaron. Vamos a recorrer este lugar maravilloso del que se cuentan muchas historias y de que hay muy pocas certezas. Este lugar es conocido como el bosque energético. Acá se dice que las personas que lo visitaron pudieron ver ñomos o que también cuando sacaron fotos, en el momento no, pero luego había luces y siluetas. Se dice que se han visto ovnis y es una energía muy extraña la que hay acá. Pero hay algo que sí se puede comprobar y nosotros vamos a hacer y vamos a vivir esa experiencia que nos dijeron. Ahora no te digo nada, vamos a verlo juntos. Puedes acceder bajando unos pocos metros de la ruta. El valor de la entrada es una colaboración de 300 pesos por vehículo. Lo que sí nos aconsejaron es mantener el silencio porque hay muchas personas que se están conectando con la energía de este lugar. Ahora te vamos a mostrar qué es lo que sucede en este lugar. Sí estoy hablando bajito porque se siente una energía de mucha paz, mucho silencio. Las personas están meditando, hay quienes están jugando con unos palitos que no te vamos a mostrar por qué. Pero algo que es interesante de ver también es cómo, fíjate en la parte de arriba, todos los árboles están unidos en el centro. Fíjate, allá se ve mejor, formando como una bóveda. Fíjate, todas las copas de los árboles, me voy a correr más atrás si lo podés ver mejor. Copas están unidas. Lo que se dice es que este lugar es un centro energético que no tiene una explicación. Desde hace varios años que se ha investigado este lugar, pero no hay una certeza. Lo que se dice es que en este lugar han bajado ovnis. O también se dice que hay un meteorito debajo de esta zona. Y por eso es que se puede ver este fenómeno que es lo que está probando Cristian. Ahí lo va a mostrar. Cómo los palitos hacen equilibrio. Y eso es lo que todos están haciendo, están probando eso. Eso es lo que te decía, que se puede ver de todas las historias que se cuentan. Esto es algo que sí se puede mostrar. Ahí no funcionó. Vamos a seguir probando con otra cosa. Con otro palito. Encima del rato. No está de remesa. Ahí se mantiene. Mirá cómo gira. Es impresionante. Miren lo gastado que está la corteza de los árboles. Se ve que la gente viene y los abraza. Todas las marcas de que están gastados. Porque más arriba, no. Bueno, lo que nos estuvieron contando de la magia de este lugar. Y de lo que pasa esto de los palitos. Que es lo que nosotros podemos comprobar en este momento y te podemos mostrar. Es que se dice que acá hay un... ¿A dónde está apoyado? Hay un cementerio indio también. Y algo que me recomiendan hacer. Y que ya lo voy a hacer es dar descanso. Y abrazar un árbol. Así que eso ya lo voy a hacer. Y ya lo voy a hacer. Y está en el aire. Mirá, mirá, mirá. Mirá lo que está apoyado. Este es el centro energético. Es donde ocurren estos fenómenos que te estuvimos mostrando. Si preguntás a las personas, la palabra que más vas a escuchar es energía. Porque en realidad no hay ninguna explicación de qué es lo que sucede acá. Pero sí, lo que se nota es que los lugares en donde las copas de los árboles están unidas. En la parte superior, porque todos los árboles se inclinan y se unen a la parte superior. Que es lo que acá le llaman corona. Es el lugar en donde más se notan estos fenómenos de los palitos que nosotros estuvimos mostrando. También nos han contado que las personas vienen a este lugar cuando se sienten mal, cuando tienen algún día difícil, algún problema, algún dolor corporal. Y vienen acá, se descalzan y están en este lugar. Y se van reconfortados, se sienten mejor. Y hay otras personas que ya le tomaron como un hábito de una vez por semana. Quienes viven por acá cerca, se vienen a pasar una tarde y a recargarse de energía positiva. Continuar este viaje juntos. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Y si querés seguir nuestro día a día, estamos en Instagram como Viajamos en Paz. Muchas gracias por vernos. ¡Gracias!